Te miento otra vez y vuelves a creer El tenero en mi boca que tú bendices en la santa red Patria recuerdo, ponderás al balcón Agitando miseria, borrego que repites mi canción Solo ves crecer la sombra en la pared Muro de tu ignorancia, palmero de la rancia progresión Descubre el rector que ciega su misión Yo deliro en mi farsa Tú reza, paga, jodia y bórbame No hay evolución, no hay evolución Sin revolución, involución a tu mundo No hay evolución, no hay evolución Sin revolución, involución a tu mundo Te miento otra vez y vuelves a creer El tenero en mi boca que tú bendices en la santa red Patria recuerdo, ponderás al balcón Agitando miseria, borrego que repites mi canción No hay evolución, no hay evolución Sin revolución, involución a tu mundo No hay evolución, no hay evolución Sin revolución, involución a tu mundo No hay evolución, no hay evolución, sin revolución, involución a tu mundo. No hay evolución, no hay evolución, sin revolución, sin revolución a nuestro mundo. ¡Gracias por ver el video!